Es normal que los fascistas persigan a los antifascistas y todo el mundo sabe que nuestros referentes a lo largo de la historia fueron los referentes de la democracia y de la libertad, que los militantes de nuestro partido lucharon por la libertad y por la democracia en Cataluña, en España y en Europa, que muchos de nuestros militantes lucharon en la resistencia francesa contra los nazis y que los referentes políticos de Vox son el nazifascismo.